El destino las unía de nuevo. Parkers y fichas, representantes del progreso, se encontraron nuevamente. Si ustedes recuerdan, la cita anterior dejó como campeón de la Liga Mayor Seccional Progreseña a las Arañas Campeñas. En ese instante, era difícil imaginar que en un futuro cercano les tocaría enfrentarse otra vez para definir si había venganza o si se extendía la paternidad. En ese certamen, ambos clubes se clasificaron a la Liga Departamental de Lloro, escenario en el que hoy, pelean por un puesto en la Liga Regional. 120 minutos no fueron suficientes para definir al ganador. Dos horas ininterrumpidas de fútbol se convirtieron en una eternidad. Los inquietantes penales llenaban de ansias a las familias y a los aficionados del Micheletti. Pero sobre todo, abarrotaban de esperanza y fe a los protagonistas. Iniciaba la película de suspenso en el arco. El colegiado Valladares le recordó las reglas a Tavo, mientras que Ler anhelaba ver el primero convertido de su equipo, el encargado de patear, el más experimentado. El destino es tan juguetón y risueño que a Martín Sandoval de fichas le correspondía comenzar esta historia. Gol de fichas, 1-0 a la balanza. ¡Celebren, ficheros! Ahora le toca a Parkers. Capitán Gaúl López el encargado. ¡Para el poste! ¡Tudo metal, como usted no quiera llamar! ¡La pelota no entró! ¡1-0! ¡Siguen ganando los de azul! ¡Se viene el segundo de fichas! ¡Atajó Tavo! ¡Sensacional paradón del campeño! ¡Su pueblo se desgalilla ante semejante bloqueo! ¡Párquez para empatarlo y... ¡Casi fue! ¡1-1! ¡Fichas dispara y toma ventaja! ¡2-1 ahora! ¡Atento, Kaleb! ¡Preparado, Fabri! ¡Por el empate va, Parkers! ¡Magnífica! ¡Imperial! ¡Categórica! ¡Y decisiva atajada! ¡Kaleb Barahona salvó el arco de fichas! ¡La justa sigue 2-1! ¡La clasificación a la regional! ¡Está la vuelta de la esquina para fichas FC! ¡Cardona para el tercero y... ¡Ahí está! ¡Gol de fichas! ¡3-1! ¡Pelos de punta en las gradas! ¡Extasis en el banquillo! ¡Falta muy poco! ¡Ojo! ¡Mucho ojo! ¡Mucho ojo! ¡El sí se puede! ¡Está la última nota! ¡Si atajan! ¡Si no atajan! ¡Ganan y se clasifican! ¡No se terminaría así! ¡Ay, gol de Parkers! ¡Llegó el momento! ¡Qué instancia más linda para que la defina un capitán! ¡Qué caprichoso y coqueto es este deporte, Dios mío! ¡Si anota Bayron! ¡Fichas es de regional! ¡Prepara! ¡Apunta! ¡Dispara! ¡Y... ¡Anotó el caprichoso y coqueto! ¡Anotó el caprichoso y coqueto! ¡Ganó y clasificó fichas! ¡Festejen, huirros! ¡Ustedes saben que la victoria es dulce! ¡Pero este tipo de gloria no tiene comparación! ¡Es la que tenía pendiente Chichi! ¡La que ansiaba tanto pitbull! ¡La que ocupaba Keneb! ¡La que quería Patán! ¡Lo que soñó Eric! ¡Celebré papá, celebre que se lo merece! ¡Y la que se imaginaron las familias que los han alentado durante todo este camino! ¡Este tipo de gloria se llama revancha! ¡Y tal y como llegue en la vida, les llegó a ustedes soñadores! ¡Guerreros, locos, incomprendidos! ¡Representantes dignos de este hermoso deporte llamado fútbol! ¡A cada vez nos partimos, señor! ¡Porque en cada tiempo nos reforzamos! ¡Y acá están los resultados de un equipo que es grande! ¡Un equipo que no cualquiera, señor, puede venir a pintarle la cara! ¡Un equipo que no todos creen que es! ¡Picha, picha, picha! ¡Ahhh! ¡Felicitaciones de Stor! ¡A los progreseños no tienen ni la menor idea de lo que se les viene encima! ¡Queridos campeños! ¡Ustedes más que nadie saben lo que es regresar con más fuerza! ¡Está en su sangre! ¡Está en su ADN! ¡Volverán! ¡A pensar en frío ahora, cracks! ¡La meta es mucho más grande! ¡Y el camino no deja de ser largo! ¡Les llegó la oportunidad para demostrar que merecen estar entre los mejores del país! ¡Picha es un equipo grande! ¡Picha nos pertenece! ¡Picha va para la gran esposa! ¡Picha dice! Yo soy Facco, y esto fue Olé Olé. Yo soy Facco, y esto fue Olé Olé, y esto fue Olé, y esto fue Olé. ¡Gracias!